Quiero que esto ya no duela más Quiero que no quiero otra mitad Como una de las que muera de hueco Y si tú quieres probamos Mientras años quedamos Compartiendo el lado Y no tan ancho al lado Que si te pasa el rollo Rapid up and roll Y salto el protocolo Y no da tu nación Que de noche hay pasada Que no me ha ganado Saliendo vagarito Como un rollo y destón Yo pensé como una piedra Que trajo una piedra Y con esta segunda No te estoy en peso Al principio no querías poesía Porque a ti te gustaba Lo que te hacía Como un héroe sin la cata Tú no me haces guachata Como un novio sin corona Y nos fuimos pa'l coche Se hago de deporta O la luna juntarse Con la estrella por la Yo me he ido a la noche Pa' poner reloche No soy peliculón Para tu nación Que si tú quieres probamos Mientras años quedamos Compartiendo el lado Y no tan ancho al lado Que si me vas el rollo Rapid up and roll Yo soy el rollo y no soy el rollo Y no tan ancho al lado Cada noche pasa Que no me ha ganado Saliendo vagarito Como un rollo y destón Yo pensé como una piedra Que trajo en pie Con esta segunda muestra y todo el peso Por fin me salgo en el infierno Si bajamos mi piso te enseña Pensamos a ti en la chilea Como ayer te haría Ahora viviremos del cuento Si me falla el pañecito por lo lento Ten ahí por lo lento Y si eso no sale mejor Que si tú quieres probamos Descansando y quedamos Compartiendo al lado No está en el llano Que si te vas a cerrar A mi dos minutos Salgo en el profundo Los pocos con canciones Cada noche pasará Que no me hagas nada Saliendo de la distancia No viene el top Ya pues se pone tan bien En la otra pierna Y con esta segunda muestra y todo el peso Dice ¡Ey! 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 ¡Vamos a ti en la chilea! ¡Ey! 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 ¡Vamos a nunca! ¡Añigo! ¡Ey! 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 ¡